Y otra vez soñé con esa canción en la que tú y yo cantamos los dos con esa voz tan dulce que me envolvió y una viola de testigo de este oculto amor ¿Y qué pasó? ¿Qué tanto me gustó? Me acorre la sin tan melódica canción ¿Será tu boca que me conquistó? No lo sé pero pienso en vos Y otra vez soñé con esa canción en la que sin querer nos perdimos los dos Me enseñaste las estrellas de tu corazón y reímos al compás de la inspiración ¿Y qué pasó? ¿Qué tanto me gustó? Me acorre la sin tan melódica canción ¿Será tu boca que me conquistó? No lo sé pero pienso en vos Y otra vez soñé que te vi y otra vez soñé que reí tan viajero como el aire te alejaste de mí Y qué triste esta canción que me recuerda a ti Y qué oír Y qué oír Gracias por ver el video.